Una campaña de toma de conciencia en relación a la ocurrencia de robos desde el interior de los vehículos estacionados están desarrollando las autoridades y servicios policiales. Las estadísticas indican que de las denuncias de robos en el primer semestre del año 2012, un 66% correspondió a este tipo de delitos. En el marco del programa Barro en Paz Comercial, nosotros trabajamos con locatarios y vecinos en la denominada mesa público-privada y este trabajo consistió en levantar diagnósticos con la comunidad respecto al barro comercial de Iquique para generar planes de trabajo y planes de acción en materia de seguridad para hacer los barros más seguros. En ese sentido, sí, creemos que hemos tenido una buena acogida y este tipo de iniciativas también la tienen. En los dos años de puesta en práctica del programa Barro en Paz, en el Plano Nacional se han intervenido 64 barrios comprobándose la disminución de delitos. Lo que tenga relación con la prevención del delito es sumamente importante para que la ciudadanía esté enterada, ¿cierto?, de lo que está pasando en la ciudad y de los riesgos que está expuesto, si es que no toma las medidas propias de, primero, de custodiar, ¿cierto?, sus cosas y eso evitando, propiamente, de que los delincuentes hagan presa de ello. Hoy día el robo de accesorios de vehículos y robo de especies dentro de vehículos es un delito que hay un aumento en la región y básicamente hay factores situacionales que van orientados específicamente a conducta de las personas que se facilite el delito y en estos términos nosotros queremos llegar a la conciencia de las personas con estas paletas, de una forma educativa, de tal forma de minimizar que las personas eventualmente dejen su especie dentro de vehículos. La ocasión hace el ladrón, dijo el oficial, agregando que es usual que las personas dejen llaves, dinero, notebook, carteras y otras especies de valor a la vista de los delincuentes o dejan vehículos abiertos, facilitando la ocurrencia de robos. Gracias. Gracias.